Si ¿Estamos ok? Si Si señoras y señores, estamos ok Para seguir disfrutando, bailando Y por supuesto compartiendo Con los mejores en el día de hoy Porque hoy día Se juntaron las estrellas Para que usted disfrute y por supuesto Lo baile en la segunda noche De fiesta aquí en la localidad de Las Rojas Gracias por acompañarnos Gracias por disfrutar en esta noche Bajo las estrellas del Valle de Elqui Y ellos Ya son un ícono en lo que es La música tropical regional Y nacional Años de trayectoria Y por supuesto Siempre con su estilo inconfundible Señoras y señores Para seguir disfrutando Para bailar, disfrutar A esta hora de la noche El reencuentro con su público Esto es El grupo Fantasía Fantasía Para todo Chile y el mundo Presentamos Mi amor Mi amor Mi amor La noche La noche Hasta Apple ¡Fantasía otra vez! ¡Hey Pedro! Hola, buenas noches ¡Hola! ¿Cómo están las Rojas? ¿Cómo están las Heredas? ¿Cómo están con equipo? ¿Cómo están las Cuarta Región? ¿Cómo están todos, Chile? Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Con las manos arriba Desde la tierra de los bolinos La música y la bizar Vuelve el sabor y el estilo tropical De este grupo ¡Fantasía! ¡Fantasía! Por encima del amor Que nunca se olvida ¡Arriba las Palmas! ¡Ey! 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 ¡Jaja! ¡Uy! 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 ¿Por qué ha pasado ya tantos años de amor? Siempre estarás en mí Siempre, mi amor Porque nunca te olvidé Nunca te olvidé Mi primer amor que recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida, no, no se olvida Porque ha pasado ya tantos años de amor Siempre estarás en mí, siempre amor Porque nunca te olvidé, nunca, nunca te olvidé Mi primer amor, te recuerdo Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida yo, no se olvida Mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor No se olvida yo, no se olvida Las mujeres solteras, ¿dónde están las solteras? Las solteras arriba, las solteras arriba Mi primer amor, ustedes No se olvida No se olvida Mi primer amor No se olvida yo, no se olvida No se olvida yo, no se olvida yo, no se olvida yo ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las palmas? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y dónde están las palmas arriba? ¿Dónde están las palmas de los chileros, a ver? Levanten la mano a los chileros arriba Levanten la mano a los chileros arriba ¡Si así! ¡Eh, eh! ¡Si, si, si! ¡Y así ni mierda! ¡Todo está arriba! ¡Con los manos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡Todas las mujeres solteras! ¡Todas las mujeres solteras! ¡Hagan una bulla! ¡Hagan una bulla! ¡El grito! ¡El grito de todas las solteras! ¡Ahí está! ¡Fantasía mamá! ¡Suena! ¡Siéntelo en tu corazón! ¡Con siempre! ¡Para siempre! ¡Fantasía mamita! ¡Arriba las palmas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mumasador! 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 ¡Eres todo lo que anhelé! ¡Si! ¡Por eso me enamoré! ¡Santa! ¡Mumasador! 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 ¡Eso! Eso es el calor del sol Tus ojos siendo luz De luna, en tus ánimas, sabor De madre, en tu boca hay un pan En tu miel, así que yo se escucho ya Tu voz, tu pelo por tus ojos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas De amor Me muero Tú eres todo lo que haré Sí, por eso me enamoré Siento campanitas Un día de hoy, todo el corazón El pelo tengo yo El cielo, tus ojos en calor De sol, en tus ojos tengo luz De luna, en tus ánimas, sabor De madre, en tu boca hay un pan En tu piel, así que yo se escucho ya Todos por tu pelo, por tus ojos Por tus ojos y tu boca por tus lágrimas De amor Me muero Y donde está la palabra se rira 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 ¿Quién tiene tu corazón, papá? En tus dedos tengo yo Y la palabra se rira Y la palabra se rira Un sentimiento para el corazón Hoy, mañana y siempre La fuerza en tu corazón Siempre con el sentido Siempre con el sentido Fantasía Se baila, se baila, se baila Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi seré Le diría tu calor, verás De noche me di a tu nombre Iluminándome conmigo Jamás podré olvidar Jamás Tu forma de amar Le diría tu calor, verás De noche me di a tu nombre Iluminándome conmigo Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser El agua que calma mi ser El día tu calor, verás De noche me di a tu nombre Iluminándome conmigo Iluminándome conmigo El agua que calma mi ser El agua que calma mi ser Hacemos el agua que calma mi ser Gracias, gracias Salud, salud, salud Salud Feliz 18, chicos Salud Salud Agüete la vida ¿Qué vas, mamá? Ahora vamos con tu cruz, papita Y te haremos el amor esta noche Porque ahí está En un rato más Celebrando al 18, chicos Saludando a mi amigo Pantera Que está por ahí, ¿no es cierto? A todos los que estudian En Coquimo, La Serena En Lambert También les saludamos A Las Rojas A Coquimito Felicana También, por supuesto La gente de Los Molles A toda la gente de Las Rojas Hermosa gente linda De acá, de esta localidad Invitarles a todos ustedes Muchachos, muchachas Todos a la pista Porque ya ustedes saben Esto es bailar Esto es gozar Y pasarla bien En este 18, chicos Con el sabor y el estilo De tu grupo Fantasía Y dice así Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo Que mamá mi también Y ahora que la vuelvo Me pide sin cesar Que olvide lo pasado bien Pues vamos a empezar Como estás tú Uh, qué tal Si tú, na, 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 na Si tú y yo Volvemos a, na, na, na Va a ser igual Que ayer los dos, na, na, na Así con calor Esta vera, na, na, na Vivo solo por favor Una vez le confesé Una vez le confesé Mi amor recuerdo bien Entonces ella dijo que No para mí también Y ahora que la vuelvo a ver Me pide sin cesar Que olvide lo pasado bien Hoy vamos a empezar Como estás tú Uh, qué tal Si tú, na, na, na Si tú y yo Volvemos a, na, na, na Va a ser igual Que ayer los dos, na, na, na Así con calor Esa vida, na, na, na Vivo solo por favor Una vez le confesé Y si tú, na, na, na Si tú y yo Eres tonta No juegues al amor No juegues con mi corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues a decir que no Eres tonta No juegues al amor No juegues con mi corazón Eres tonta No juegues al amor No juegues a decir que no No quieres señalos Que digas que no Porque tú lo quieres Tanto como yo Son caprichos tus miradas Son caprichos tus palabras Solo son caprichos en tu corazón No juegues al amor No juegues con mi corazón No juegues al amor No juegues con mi corazón No juegues al amor No juegues a decir que no Eres tonta No juegues al amor No juegues al amor No juegues con mi corazón No juegues al amor No juegues a decir que no No juegues al amor No juegues al amor No juegues con mi corazón No juegues al amor No juegues al amor No juegues al amor No juegues a decir que no ¡Fueso! ¡Baila todo el mundo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Baila! ¡Forsado! ¡Al su destino! ¡Truplicar! ¡Yeah! ¡Eres total! ¡Tiene! 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 ¡Un otro éxito! ¡Un otro éxito más! ¡Para el corazón! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!Өxito! ¡Varbeitas formas! ¡Eh! 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 Grande ciclo de mi corazón. ¡Ruynhó! ¡V Production! Ella se marchó sola y enamorada Se decidió a perder a su amor Ella dejó de la silla No pudo aguantar tanto dolor Triste, triste y enamorada De tres, para ti, muchísimas enamoradas Levanten la mano a las enamoradas Levanten la mano a las enamoradas Salud, salud, salud Y todas las primas son todas Suena, suena Y como te gusta, Felipe ¿Te gusta? ¡Rico! Muévanse, muévanse, no, baila no, 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 no Yo le dije adiós porque él has marcado Solo y para siempre, sin su consuelo Que difícil es amar sin ser amado Prefiero morir antes que sufrir Quédate, 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 quédate. Y en este momento se quedó para siempre Olvida, quédate, quédate, quédate. Enamoradas, para todas las enamoradas, les saluda, fantasía, tributo y enamorada Se quedó para siempre, olvida mi muchachita, el dolor de ese amor Arriba, 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 los gajitos arriba, los gajitos arriba Aquí el fuerte, se pone, se pone De aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de aquí, vaya, de está ahí Arriba, 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 todo bailando, todo continuando Y arriba las palmas Sí, 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 sí Sigue, sigue, sigue Para todas las muchachitas enamoradas Gracias, gracias Para todas las muchachitas enamoradas Buenísimo Por supuesto, esta fiesta Es amanecer hasta altas horas de la mañana Compadre, para celebrar este 18 chicos Segunda noche de fiesta Para que todos disfrutemos y la pasemos bien Por supuesto, en el escenario Estuvimos recién hace poquito rato Con los corsarios del amor Más tardecido de estar Megapuesta, muchachos Ya se viene Megapuesta ¡El grito por Megapuesta! ¡El grito por Fantasía! ¡Jale también, mamita! Eso es Para toda esta gente linda, hermosa Queremos invitar a que ustedes la pasen bien Que disfruten, compartan, muevan la cintura Muevan esas caderas bonitas Y todas esas cositas ricas que tienen ustedes Mujeres hermosas Están pero tremendamente hermosas todas las mujeres ¡Vamos arriba! ¡Sigue! El otro lado ya está El maestro ¡Joseph! ¡Esta fiesta es tuya! ¡Esta fiesta es tuya! ¡Joseph! 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 ¡Que nadie se quede su maldito! ¡Tú se avisa! ¡Tú se baila! ¡Vamos, fuerza, fuerza! ¡Arriba las palmas! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Usa la chubia! Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste ¡Let's go! Te quiero viendo esa razón que los podías hacer en ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte ¡Udiste! Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿qué si te muero? Quédeme, ¿por qué yo no puedo? Vivir esta vida, se un día me falta de corazón ¡Uuuh! Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿qué si te muero? Quédeme, ¿por qué yo no puedo? Vivir esta vida, se un día me falta de corazón ¡Suena! Saltando, 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 saltando Y el grito, el grito, el grito ¡Muévate! 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 Te conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste ¡Muévate! ¡Muévate! Te quiero bien y no sabes tú que no podía ser sin ti Por eso hoy que estás aquí voy a decirte ¡Udiste! Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿por qué sin ti me muero? Quédeme, ¿por qué yo no puedo? Vivir esta vida, se un día me falta de corazón Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿sabes si te quiero? Quédeme, ¿por qué yo no puedo? Vivir esta vida, se un día me falta de corazón Quédeme, ¿sabes si te quiero? 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 Quiereme, sabe si te quiero Quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir Esta vida es un día, me falta razón Quiereme Con los brazos arriba, los brazos arriba Los brazos arriba Se mueve, se mueve, se mueve Eso es tu día Este grupo fantasia, eh Vamos todos bailando, vamos todos gozando Recordando grandes éxitos, de ayer, de diciembre Ahí está, ahí está, ahí está, dice ¿Cómo te gusta? ¡Rico! Así, así, muy feliz Vamos Dice Promesas Y veremos si has ganado Y veremos si has perdido Con el amor Ahí tenemos si has ganado Si has perdido con el amor Pero Dale 100% Y esa noche le pedimos a todos ustedes Que nos acompañen Con la palma, la palma, la palma ¡Arriba, la palma! Que arriba la palma ¡Ey! 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 ¡Rico! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muñe tu pintura, tu cadera! ¡Sí! ¡Muñe tu mamá! ¡Muñe! Solo promesas he recibido de tu amor Y quises quererme mucho y todo fue un fracaso Le daremos el paquete y veremos si has ganado Y veremos si has perdido con el amor Le daremos un buen tiempo y veremos si has ganado Y veremos si has ganado con el amor Querida, querida, no te olvides de mis pechos Querida, ay querida, recuerda que te amé Recuerda que te amé Querida, ay querida, recuerda que te amé Recuerda que te amé Bien, con la ruta del éxito Tu grupo que te imita y te ama Fantasías y chapa Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Para arriba, arriba, siempre arriba Como suena, como suena, como suena Moviendo la cadera, la cadera, la cintura, la cintura mamita Nueva la cintura, la cadera mamita Así, así, dice Felices que te vas, puedes seguir tu camino Y puedo rogar más, pa' que sigas tú conmigo Qué lindo enamorarnos, cuando juntos convivimos Y ahora quien me dejó, dirá de mi vida ¿Quién será? ¿Quién será de mi vida, mi amor? Si tú no estás, si tú no estás Suscribiré, lloraré, suscribiré, lloraré Esto va, con todo el amor de todo Y arriba las puertas ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Siéntelo, siéntelo! ¡Maldita hasta arriba! Felices que te vas, puedes seguir tu camino Y te puedo rogar más, pa' que sigas tú conmigo Qué lindo enamorarnos, cuando juntos convivimos Y ahora quien me dejó, dirá de mi vida Y sufriré, lloraré, al recordarme de ti Y pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Y sufriré y lloraré, al recordarme de ti Y pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Y sufriré y lloraré, al recordarme de ti Y pagaré ese dolor, porque yo me enamoré Así, 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 así Levanten la mano todos los enamorados Todos los enamorados Ría los brazos, arriba Y las palmas, las palmas, las palmas Y las palmas, arriba las palmas Que suenen, que suenen, que suenen Eso es, eso es, eso es Perfecto ¿Están cansados? No creo, para nada Para nada, ¿cierto? No, señoras y señores A esta hora de la noche Estamos disfrutando Juntos a los grandes íconos De la música regional, nacional Como es el Grupo Fantasía Aquí un saludo cordialmente Por supuesto A su director, Don Tito Pereira Más rato vamos a conversar juntos Gracias, gracias, gracias Dele más monitor, gracias Sí, dale un poquito más para arriba Y un poquito más de monitor Sí, sí, ahí sí Ahí estamos Ok Junto a Don Tito Pereira Bajo la dirección Por supuesto de este gran grupo Ícono de lo que es la música regional Como es el Grupo Fantasía Con ellos estamos compartiendo La segunda noche La segunda noche de fiesta Que ustedes disfrutan junto a nosotros Aquí en este tradicional 18 chicos Aquí en la localidad de Las Rojas Ya no es 18 chicos Es un 18 chicos En grande Fenomenal Gigante, gigante Monumental Donde esta noche Se juntaron las estrellas Para que ustedes reciban Por supuesto Lo mejor de la música Bailable Y por supuesto El mejor espectáculo Que tenemos para ustedes Para que disfruten Junto a los otros Los precios en la barra Económicos Oye Aprovechen los completos Están exquisitos Y los churrascos también Y la música Sigue a cargo De estos grandes amigos Porque Queremos disfrutar Bailar Y por supuesto Recordar Algo más De aquello Y de aquellos Seguimos Continuamos Esto es Señoras y señores Esta hora de la noche El Grupo Fantasía Un, dos, tres, fantasía Otra vez Vamos todos arriba Los cerveceros Vamos todos Todos a la vista Todos a bailar Todos a empezar Arriba Que nadie se quiere Sentadito Papá Que nadie se quiere Sentadito Papá Arriba 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 Como dice Como dice Como dice Y las barbas Arriba Los brazos Arriba Hey 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 Un, dos, tres, fantasía Otra vez De cervecita Blanca Dame cervecita Blanca Yo quiero beber Para olvidar mis sueños Que me hacen sufrir Dame cervecita Blanca Yo quiero beber Para olvidar mis sueños Que me hacen sufrir Como dice Cervecita Blanca 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 Agarra Incesa Agarra Incesa Clip 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 Y las palmas Las palmas Arriba Todo el mundo Con las palmas Hey 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 Una Clarice Un, dos, tres Fantasía Otra vez Otra vez Otra vez Ustedes Agradecerles Con todo el amor Del grupo Fantasía Gracias 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 La me cervecita Blanca Yo quiero beber Para olvidar mis sueños Que me hacen sufrir La me cervecita Blanca Yo quiero beber Para olvidar mis sueños Que me hacen sufrir Quiero más Debecita Porque soy desesperada Quiero más Debecita Emborrazarme Quiero más Debecita Porque soy desesperado Quiero más Debecita Web Quiero más Y no Doctors Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Esto son Esto es 저 ito Falls Quiero palmas Y este es otro éxito, otro más, que dice, vuelve, el sabor musical, ¡Fantafía! Este dolor, este dolor, es que es mi corazón, y es solo por ti, solo por ti, no va Un dolor en el corazón, es un dolor que me está tocando, es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando, enamorado de ella soy Tú lo sabes, tú lo sabes, que me loco con tus encantos, a ella morir, por ella voy Adolorido en el corazón Y ese dolor, ese dolor, yo tengo moriria, ese dolor, ese dolor, que me causó mal Y ese dolor, ese dolor, ese dolor, que me causó mal Pero ya no me voy a dar ¡Saltando! 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 Sí, 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 todo el público presente, y todos los géneros, a ganar una bulla Soy, solideos, soy, solideos y guardado! ¡Saltando! 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 Y es solo por ti, solo por ti Por todas las mujeres Por todas las mujeres que esta noche están todas bellas Todos en boca, ven Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Regresa, suena mi vida Regresa, en mi amor No me hagas más sufrir Que más llorar No me hagas más sufrir Que más llorar ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, sí, sí! ¡Es bonita aquí mi amor! Desde la tierra ha morido la música y la amistad Para todas las mujeres que querían Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero, por ti Que dolor siente mi corazón Y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Vuelve de mi vida, rolleza de mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir No me hagas más sufrir, ni más llorar Y sigue la fiesta Con los brazos para arriba, los brazos para arriba Con los brazos para arriba, los brazos para arriba Rico, 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 rico Rico, 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 rico Rico, 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 rico Rico, 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 rico ¡Eso es chumbia! Para gustar y ganar esa noche Gracias a este chico Y de fantasía, amigo Como tú Como tú Necesito un amor urgente El grito, el grito, el grito Ha pasado tanto tiempo sin saber de ti Te busqué por todas partes donde fui He tratado de olvidar y no lo conseguí Ahora sé que ya no sé vivir sin ti Yo recuerdo aquel verano que te conocí De las cosas que te di y que sentí Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces yo no sé vivir sin ti Tú eres chumbia Como tú Como tú Necesito amor de alguien Como tú Como tú Como tú Desesperadamente de alguien Como tú Si supieras lo que hice por volverte a ver Me llegué por todas partes tu querer Fui buscando tus amores y te contaré Pero nadie me ha faltado de tu querer Yo recuerdo aquel verano en que te conocí De las cosas que te di y que sentí Con la vida Cada día en la distancia solo pienso en ti Desde entonces yo no sé vivir sin ti Como tú Como tú Necesito amor de alguien Como tú Como tú Como tú Desesperadamente de alguien Como tú Como tú Como tú Let's go Gracias Gracias mamita, gracias a todas ustedes A todas las mujeres hermosas que esta noche están bellas Los muchachos, los hombres sabemos eso Y le damos las gracias a todas ustedes mujeres A todas ustedes mujeres por existir, gracias Gracias por existir mujeres Aquí estamos, aquí estamos, por supuesto Hasta las altas horas de la mañana Disfrutando, compartiendo, basándome ya en los corsarios Ya estuvieron, volverán mañana, por supuesto Para estar con ustedes toda la noche también Y a continuación, cierto, viene ya en un instante más Mega apuesta Y así como viene mega apuesta A las 12 del día Juega Colo Colo Universidad de Chile Levante la mano los Colo Colinos ¡Sea sí! ¡Sea sí! ¡Sea sí! ¡Universidad de Chile! Para todos los chunchos de la U también varios saludos Mañana es el Gran Clásico Mañana es el Gran Clásico Como Colo Colo no hay Como Colo Colo no hay Más o menos no más Como la U no hay Como la U no hay Como que son más La Serena también le saludamos a Coquino Somos más, Tito A los Piratas Somos más Gracias a todos ustedes por estar Gracias a todos ustedes por venir Gracias a todos para bailar, gozar y pasar a ver Muy bien ¡Todo el mundo a bailar! ¡Sigue! Sigue este cuento Sigue el sabor Sigue para que todos disfrutemos Este Gran 18 Chico acá en Las Rojas Linda Tierra Por supuesto que vio a nacer grandes artistas Y como también vio partir de acá Al Grupo Fantasía Dice Y suena Así Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Que nadie se quede sentadito 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 ¡Globos! Todos a la piste, todos a la piste Arriba, 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 arriba Arriba todo el mundo Múlente, púlpese Sí, sí Y que suene, y que suene, y que suene Vamos a la piste, todos Esto va para ti Lista, chiquita De tener el corazón Múlpese Arriba, 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 arriba Suena, suena, suena y baila Por favor Pobre, chiquita Mi linda muchachita No sabes cómo deseo Volverte a besar ¿Qué estás linda Mi linda muchachita? Mis labios, ojos Y tu cintura Al caminar Abriendo tu cinturita Mirándote de a poquito Tu forma de cantar Abriendo tu cinturita Y ganando media poquito Tu forma de bailar Y la palma, la palma La palma es otra vez Y la palma Y la palma Y la palma es otra vez Sí, sí Sí Buena tu pati Buena tu pati Buena para bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Con la mano arriba La mano arriba La mano arriba Todos, todos, todos Pobre chiquita, muy linda muchachita No sabes cómo deseo volverte a estar Es la sanidad, muy linda muchachita Tus labios y ojos y tu cintura, tu mamina Comiendo tu cinturita, mirándote de a poquito, mi forma de cantar Comiendo tu cinturita, mirándote de a poquito, mi forma de bailar Para recordar aquellos momentos que pasamos tú y yo, linda chiquita Esta noche, esta noche que te dicen que te amaba, que te amaba, que te amaba Que te amaba de verdad, dicen, a la chiquita chiquita, no dicen, suena Me gusta verte bailar, linda chiquita Cuando lo hacías conmigo, aunque ya es Cuando yo te besaba en la boquita Cuando tú me decías No quiero estar solita, mejor abrázame Cuando tú me decías No quiero estar solita, mejor abrázame Dale, 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 arriba Dale, 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 arriba La palma, la palma, la palma Salido, dale, 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 dale Soltera, soltera, soltera Mueve las caderas Mueve las caderas, la soltera, la soltera Mueve las caderas, la cadera, la cadera Y arriba las vuelvas ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Listo, mamita! ¡Gostán y juntas! ¡Bien! Arriba, 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 arriba Saltando, 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 saltando A la luz de sol, de sol, de sol, de sol A la luz de sol, de sol, de sol Sigue la cumbia Arriba, 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 dije Levante la mano, levante la mano, levante la mano Los que gustan jugar con arruana Arriba, arriba Sácate uno, tírate uno, tírate otro Tíratelo pa' allá Oye, un saludo para Pachungo que todo lo hay Dale, 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 dale Tú esta noche Levantando las manos, manita Arriba, arriba, arriba Eres un, mi amor La chica que yo soy Solo tú Me haces sentir un hombre Completamente dichoso Te quiero Tú eres mi mente, mi amor Sabes que solamente la muerte Puede ser que tú no llegues A ser la reina de mi hogar De vivir, de vivir junto a ti Como suena, como suena Tú y nadie tan solo Tú, solo tú Me haces sentir la luz La luz a la nueva vida Tú y nadie tan solo Tú me haces sentir amor Amor eres solo mía Amor eres solo mía Hombre, completamente perilloso Te quiero, tú eres mi mente y te adoro Sabes que solamente la muerte Puede ser que tú no lleves Ser la reina de mi hogar De mi vida, de vivir junto a ti Tú y nadie tan solo Te haces sentir la luz La luz cada nuevo día Tú y nadie tan solo Te haces sentir la luz Mi amor, eres solo mía Solo mía Se levanten la mano arriba Arriba, arriba Arriba, todo el mundo con las manos arriba Las palmas, quiero palmas Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas Eh, oh, eh, oh, eh, oh Eh, oh, eh, oh, ja Ula, ula, ula Ay, no ¿Qué es lo que es esto? No lo conozco Siento Así es Las mujeres solteras ¿Dónde están? ¿Dónde están todas las mujeres solteras? El grito Eso es Mujeres casadas Las mujeres casadas Las mujeres divorciadas Vamos Vamos a ver los hombres ¿Dónde están los hombres esta noche? El grito, el grito de los hombres Sigue, 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 sigue Ahí se va, ahí te va, ahí te va, ya está bailando Yo sé Y esto sigue, esta fiesta es suya Por esa nota que les cante parecida para mí, mi amor Adiós, adiós hace nunca No quiero ya que me recuerdes, olvídame mejor Quiero que seamos amigos Así decía la nota que descansé ayer ¡Vamos, dígame! Y al leer la nota, ya de lo que sé ¡Por tu querer! Por tu querer, te busqué aquel día en el hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Y al leer la nota, ya de lo que sé Por tu querer, por tu querer, te busqué aquel día en el hecho de amor Y no te encontré, y no te encontré Adiós, adiós hace nunca Adiós, adiós hace nunca Y al leer la nota, ya de lo que sé Y al leer la nota, ya de lo que sé Y al leer la nota, ya de lo que sé Y al leer la nota, ya de lo que sé ¿Y al leer la nota, ya de lo que sé? Y al leer la nota, ya de lo que sé Gracias Eso es muchachos Bien, bien, bien El saludo para el local Las cabronas Que nos encontrarán A lo mejor es empanada Terremoto y todo Los demás Ricas, ricas Ricas E inteligentes Chicas regias Con auspiciadores Sí, tenemos otra salud Para acá Si me acuerdo de ti ¿Teníamos auspiciadores también, Tito? Sí, tenemos auspiciadores Sí Sí, pues Oye, aquí también, por supuesto Dentro del recinto En los mejores completos Y también los mejores churrascos ¿Ya? Y los mejores precios En la barra En el bar Para que ustedes sigan disfrutando Junto a nosotros Con estos grandes amigos Que en el día de hoy Han venido a compartir Y dijeron Sí, vamos a estar presentes En lo que es este Gran 18 Chico Ya no es 18 Chico Es un gran 18 Espectacular Por supuesto que se vive Aquí en la localidad De las Rojas Para que ustedes disfruten De lo mejor Y por supuesto Con los mejores Es el grupo Fantasía La leyenda Un ícono En lo que es La música tropical regional Con ellos seguimos Disfrutando y compartiendo Porque ustedes Se merecen lo mejor Para disfrutar Siempre año Saludarlos en estos días Compartir con ustedes Y pasarla bien también En esta noche acá Ya nos damos el abrazo De Maipú Y arriba del escenario No se preocupen Ya Qué buena A todos A bailar muchachos Tenemos un saludo Entonces Para El pollito musical ¿No es cierto? Del staff De los dólares De Lambert Vaya el saludo Por ahí ¿No es cierto? Que le está pasando bien También junto a todos Sus amigos ¿Eh? Y todo el mundo a la pista De acuerdo Todo el mundo a seguir bailando Tenemos DVD Tenemos CD Del grupo Fantasía A modo de coprecio Acá nuestro amigo del staff Oye Un saludo para el Liceo Industrial Claro El Liceo Industrial Aceite Coquismo También Insuco Y jale Rivales de corazón Y suena Con sentimiento Todo será visto nuevamente Fantasía dice Para El corazón Fíjelo Enamorados Dejaré Que salga mis lágrimas Y así tal vez Salga un poco de ti Vuelve 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 mi amor Vamos a la pista Vamos a la pista Vamos a la pista Todo se va a ir ¡Gubia! Dejaré Que salgan mis lágrimas Y así tal vez Salga un poco de ti Yo no sé Nadie me verá llorar Aunque No es muy lejos Y si no es hoy Vuelve Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Si tú Fuiste la razón De mi vida Y tú Causa el dolor Que me mira Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Aunque estés muy lejos Y es que estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Dejaré que salgan mis lágrimas Y así tal vez Y así tal vez Salga un poco de ti Yo no sé Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Si es que estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Si tú Fuiste la razón De mi vida Y tú Causa el dolor Que me mira Nadie me verá llorar Aunque estés muy lejos Si es que estoy muerto Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar Nadie me verá llorar ¡Vamos arriba! ¡Vamos los brazos hasta arriba! Mi gente, mi gente ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse! ¡Vuélvanse todos! Todos ¡Vamos a esta ya! Sigue, sigue, sigue la fiesta ¿Y dónde están las palmas arriba? ¿Dónde, dónde, dónde ¿Dónde están las palmas arriba? Quiero, 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 ¡Palmas! ¡Quiero, quiero, quiero, ¡Quiero palmas! Los del clono Palmas arriba los de la U Palmas arriba las chiles Salta no, saltando, saltando, saltando Arriba hay que siga el perreo, 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 perreo mami, perreo, 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 perreo mami, perreo Suena para abajo, 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 para arriba, para arriba, para arriba Las palmas arriba, las palmas, y las palmas arriba, las palmas Y de arriba dije, suena, es un éxito, es un gran, pero gran éxito Va a ver el corazón para todos ustedes esta noche de tu grupo Fantastía Oye tú, súper ladrón, me vuelve de mi chica Súper ladrón, otro gran éxito Y de arriba las palmas ¡Eh! 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 Las palmas arriba, ponete, ponete, ponete Estoy llorando en mi vencido Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño rico En un porcienza blanco Súper ladrón, suena, revuélmeme a mi chica Mantenla el corciera al sur Y la mano arriba, las manos arriba, las manos arriba Se mueve, se mueve, de aquí, de allá, de aquí, de aquí, de allá Y la firma es otra vez Y el grito, el grito, el grito, el grito La mujer es soltera Háganle una bulla Hoy he quemado su jersey Y se ha comprado cinco o seis Voy a desnuzarle el coche Lo tengo preparado Moriré esa noche No te reirás nunca más de mí Lo siento, tío, vas a morir Yo, ¿por qué? Tú me quitas lo que más querías Y volverás conmigo Volverás conmigo Sube, ladrón Devuélveme a mi chica O te reconocerás Entre polvos pica pica Sube, ladrón Devuélveme a mi chica O te reconocerás Entre polvos pica pica ¡Sube, jue, 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 jue! Muevete, muevete, muevete Arriba, arriba, arriba Señoras y señores, 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 señores Pongan atención, pongan atención que esta noche les queremos decir a todos ustedes Que los queremos escuchar, los queremos escuchar Ahora dice Ahora sí, es un ensayo nomás, un ensayo Ahora dice Ahora quiero escuchar a todos ustedes bien, así, bien, bien sensual, bien sensual Dice Arriba las palmas, las palmas arriba las palmas, y las palmas arriba las mujeres, y las palmas arriba los hombres de trabajo ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Suena, pero que suene, y que suene, así, 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 así Para toda mi gente linda que se puede aparecer esta noche Ahí te va, otro ácido más Acércate 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 Más, más, más y más Fantasía El puro corazón, amigo ¡Viva Chile! 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 Mi dulce amor eres tú, la que más quiere eres tú, mi corazón herida está, ya no soporta esperar Esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiere eres tú, mi corazón herida está, ya no soporta a esperar No, 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 no ¡Dale cubla! Para gustarle para mal습니다 Para bailar para bailar para bailar Eh, ¡eh, eh! Con las palmas, la palmas arriba Eh, eh, eh Como te guste mi tiempo, saludoby ¡Viva Chile! ¡Viva Chile! Acércate Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado No sé que te amo, sé que te quiero mirar ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! Señoras y señores, queremos seguir esta noche La era y gente con apoyo Reciben la mirada del grupo Fantasía ¡Gracias! ¡Gracias, Chile! ¡Gracias, Fanta Región! ¡Gracias! ¡Acércate! ¡Acércate! ¡Más, más, más, más! ¡Sidero, sal! ¡Fantasías! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Soy chico! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ustedes se vengan con las lumbias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Aplausos! ¡Buena, buena, el bajo! ¡El cargo! Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herida está, ya no soporta al esperar Mi dulce amor eres tú, la que más quiero eres tú Mi corazón herida está, ya no soporta al esperar De que te espero yo Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, que me te quiero a mi lado Acércate mi amor, quiero tenerte a mi lado Acércate mi amor, que me te quiero a mi lado Acércate mi amor, que me te quiero a mi lado Acércate mi amor, que me te quiero a mi lado Acércate mi amor, que me te quiero a mi lado Acércate mi amor, que me te quiero a mi lado ¡Gracias, gracias! ¡Excelente! ¡Bien! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Fenomenal! La noche que estamos viviendo junto a ustedes, por supuesto, aquí en la localidad de Las Rojas, en el Valle de Elqui, bajo las estrellas. Porque en el día de hoy se ajustaron las estrellas para que ustedes vengan a disfrutar con tres grandes agrupaciones. Iniciamos junto a los Super Corsarios del Amor. Estamos disfrutando junto a estos grandes amigos una leyenda, unos íconos de lo que es la música tropical, regional y nacional, como es el Grupo Fantasía, a los cuales, Don Tito, le pedimos la última parranda musical, por favor. Última parrandita musical, porque ya se vienen. Se vienen mega puestas, señoras y señores. Así que a ellos, a nuestros grandes amigos del Grupo Fantasía, no los despedimos, porque ellos vuelven más tardecito. Sí, vuelven. En algunos minutos más. Sí, sí, sí. Pero nos quedamos con el gusto de tenernos esta noche. Es un gusto, un placer. Como dicen por ahí, con placeres más caros, pero en el día de hoy, rico tenerlos, porque todo el mundo ha compartido, ha disfrutado en la fiesta del hogar, la fiesta de la familia, donde ustedes han compartido en estos años de trayectoria. Más de 20 años del Grupo Fantasía. Más de 20 años, señoras y señores, que con ustedes han compartido y han disfrutado, y en el día de hoy están disfrutando en vivo y en directo junto a ellos. Señoras y señores. Con esta parrandita musical despedimos. Esta presentación vuelve más tarde, porque esto es la leyenda del Grupo Fantasía. ¡Perfecto! ¡Arriba, ría, 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 ría! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Que nadie se quede sentadito! ¡Está bien, todos, todos, todos bailan! ¡Todos, todos, todos, todos! ¡Mueve, se mueve, se mueve, se mueve! ¡Dos a la pista, todos! ¡Dos a la pista! ¡Dos, todos, todas! ¡Eso es, se mueve! ¡Se mueve, se mueve, se mueve! ¡Gracias, chichitos! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Para Mijka! ¡Para Mijka, de la voz! ¡Un se por nueve, se por nueve, se por nueve, se por nueve! ¡Trámenes, xúperes, xúperes! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por esta primera presentación Más rato volvemos, más rato volvemos Porque te quiero, porque te extraño Porque te extraño, por favor Y así sabes, nos cuesta noche, cuantos días Que nos amamos, nos amamos tú y yo No, yo no quise separarme Yo he sofrido porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Fue mi vida, fue mi amor No, 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 usted Yo he sofrido porque no estás junto a mí No soporto recordar a esa mujer Fue mi vida, fue mi amor Y así la quiero más y le extraño Y es imposible volver a querer Y así la quiero más y le extraño Y es imposible volver a querer Y así la quiero más y le extraño 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 Viene con tú, tío, ok Su amigo Pantera le mandó un saludo muy especial De parte del Insuco, el Coquimbo, el Internado Algo por ahí Bueno, señoras y señores Nosotros vamos a interrumpir un poquito Vamos a ir un poquito de música envasada Vamos a invitarlo a todos ustedes a que se refresquen A que por supuesto vayan al bar A los diferentes estanques que están por ahí También hay churrascos completos Vayan a refrescar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video